Vamos ahora al Congreso de la República y se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera. Información exclusiva de Noticiero Guatevisión. Declina de la candidatura a la presidencia del Congreso de la República, Oliverio García Rodas. Los motivos los da a conocer Dulce Rivera. Dulce, adelante. La elección de la Junta Directiva del Congreso para 2017 se podría atrasar, precisamente porque hoy el diputado Oliverio García Rodas confirmó que declina a su candidatura, que era postulado por FSN Nación. Con esto, la planilla del partido de gobierno se queda sin la principal pieza, que es el presidente para el Congreso. En tal sentido, el congresista señaló que se trata de problemas familiares, personales y de seguridad, por lo que toma esta decisión. Mire, la única declaración que le voy a dar. Yo, por razones familiares, personales y de seguridad, no participo en ninguna planilla. Ahí lo dejo. Le estoy diciendo, es la única declaración que voy a dar. Por razones familiares, de salud y de seguridad, no participo en ninguna planilla. Aunque Oliverio García Rodas sostiene que la declinación de su candidatura se debe a estos asuntos, hay personas que consideran que no se trata nada más que los desacuerdos por la integración de esta planilla y los constantes señalamientos que recibieron los congresistas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noe Medina. Y ahora vamos a Torre de Tribunales, pues para hoy se programó la diligencia en contra de los directivos del Banco de los Trabajadores, en el caso denominado Un Negocio de Familia. Son sindicados de asociación ilícita y lavado de dinero. Cristian Martínez, buenas tardes, adelante. En la audiencia indagatoria o de primera declaración en contra de directivos del Banco de los Trabajadores, así como personas particulares, el Ministerio Público inició con las imputaciones después de que el juez Walter Villatoro levantara la reserva parcial del caso. El Ministerio Público les indica de formar parte de una red que constituyó empresas de cartón para saquear el patrimonio de la entidad bancaria. Mediante ocho notas de crédito realizadas a la cuenta monetarios número 10, 10, 11, 92, 64, constituida en Banco de los Trabajadores a nombre de la abogada y notaria Karen Geseña Flores Paz, fueron sustraídos ilegalmente del mismo banco 5.597.359.17 queestales, los cuales fueron entregados a dicha persona en concepto de pago de honorarios que la entidad Banco de los Trabajadores realmente no le debía. Por esa conducta, a usted, señor Liullón, y a los demás miembros de la Junta Directiva de Banco de los Trabajadores, se les atribuye el registro de peculia. Eduardo José Liu, Juan Miguel Arita, Morgan Armando Aguirre, integrantes de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, junto a Karen Geseña Flores y Astrid Ileana Overbeck, escucharon las primeras imputaciones del MP. Por este caso, cinco personas permanecen prófugos de la justicia guatemalteca. Por una, Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Juan Carlos Pérez. Seguimos en torre de tribunales porque allí también se espera que se ventile otro de los casos de los últimos días. Ana Morales nos informa que aún no se conoce en qué momento iniciará el caso contra el director de la Dirección General de Educación Física. Ana, buenas tardes. Adelante. El día lunes 31 de octubre fue capturado el señor Jairo Chamalé, esto es en el caso conocido como Ladi Jeff, en donde aún sin ocupar algún puesto de trabajo en esa institución, estuvo negociando plazas y a partir de ahí, el Ministerio Público ha seguido la investigación y los indicó de cometer el delito de tráfico de influencia. Es por eso de que en ese día el juzgado de turno también le dio a conocer el motivo de su detención y fue enviado al preventivo de la zona 18. Hasta el momento, el juzgado de turno no lo citó para este día, puesto que el expediente hasta ahora a las 10 de la mañana fue trasladado al juzgado que estará conociendo este caso y es el juzgado quinto. Es por eso que hasta en el transcurso de este día el juzgado estará conociendo cuándo será citado, puesto que hasta el momento no se ha conocido el caso de este señor que tiene apellido Chamalé. Y en el caso también del señor William Hernández, que fue capturado el día lunes, esto es por incumplimiento de deberes, según una denuncia que se hizo por parte de la Dirección Ejecutiva Financiera del Hospital Infantil de Infectología, puesto que en el 2012 el señor Hernández estuvo trabajando en esa institución, pero faltó a sus deberes y fue señalado de cometer los delitos de malversación, peculado, culposo e incumplimiento de deberes. A él también el juzgado de turno le dio el motivo de su detención y también quedó con prisión preventiva. En este caso será el juzgado séptimo quien estará conociendo el caso que ya viene bajo una investigación, sin embargo, el expediente aún está en un proceso de transición aquí en la Torre de Tribunales y es el momento también en que estaremos a la espera de conocer cuándo será citado el señor William Hernández. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Y ahora vamos con Miguel Salay. Retomamos el tema de las protestas por parte de los pilotos del transporte pesado. Ellos anuncian que no desistirán pese a recibir amenazas para que dejen de protestar. Miguel, buenas tardes. Adelante. Así es, en efecto, me encuentro en el kilómetro 21 de la carretera que de la ciudad capital conduce hacia la costa sur del país en donde varios pilotos del transporte pesado planteaban realizar una caminata de aquí hacia la comuna central. Sin embargo, esta no se realizó porque aducen que recibieron amenazas de que les iban a quitar sus licencias de conducir y la tarjeta de circulación de sus vehículos, además de imponerles multas. La gremial de pilotos nos hizo la invitación a varios empresarios del área de Villanueva y de la costa sur a que vinieramos a hacer una caravana pacífica rumbo a la municipalidad de Guatemala. Pero no hubo apoyo, muchos transportistas nos están llamando y nos están haciendo el comentario de que fueron víctimas de amenazas en sus mismos predios, de que no fueran a salir y que se quedaran ahí por parte de la policía y de parte de Metra. Cosa que, como le digo, no se sabe a ciencia cierta, así es verídico, pero la verdad es que pensamos que iba a haber más apoyo y ese fue el resultado. No tenemos el apoyo deseado porque fuimos víctimas de amenazas, supuestamente. Y la otra pregunta es, ¿sus compañeros en las aduanas aún están bloqueando? Al 100%, Santo Tomás de Castilla, Puerto Quexal, nos están informando también de que se está uniendo ya gente de las navieras y de las asociaciones de tanqueros y jaladores de combustible que también ya se están uniendo a la lucha, acuerpando a lo que es el gremio de pilotos, más que todo. ¿Tecú Humán también? Tecú Humán, sí, al 100%. Ahí sí que de brazos caídos no se está bloqueando nada, sino que se está haciendo conciencia a los mismos pilotos, compañeros, de que se aborillen, dejen las labores ahí nada más, sin agresiones ni verbales ni de hecho. Entonces, sí, hay apoyo al 100% de Tecú. Mientras tanto, el balance en las aduanas de Puerto Quexal, Santo Tomás y Tecú Humán, siguen en las mismas condiciones. Los pilotos no han salido a trabajar, lo que ha generado pérdidas, según la superintendencia de administración tributaria, de al menos 35 millones de quetzales al día. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Bueno, no solo el escenario de la carretera al Pacífico fue parte de estas manifestaciones pacíficas por parte de los pilotos del transporte pesado. Alberto Cardona, desde tempranas horas, también estuvo con ellos en la manifestación. Está en la ruta al Atlántico. Alberto, bienvenido. Una situación que no para ya siete días de manifestaciones, y sin embargo, los transportistas, los pilotos, dicen que no cesarán con estas manifestaciones. Buenas tardes, William. Efectivamente, pues esta mañana aproximadamente unos 50 pilotos del transporte pesado, pues se reunieron en el kilómetro 10.5 ruta al Atlántico. Acá iniciaron una caminata que se enfiló hacia la municipalidad capitalina. Dentro del pliego de peticiones que ellos solicitan, es una reunión de urgencia con el alcalde Álvaro Arzú, donde ellos estarán presentando su plan de trabajo, la molestia que ellos manejan sobre estas nuevas restricciones al tema de los horarios. Ellos aducen que están teniendo pérdidas monetariamente increíbles. Han afirmado que también ya en algunas aduanas, varios contenedores conteniendo plátanos, alimento variado, pues ya se están descomponiendo por los siete días que ellos mantienen en este paro de labores. También afirman que podrían estar generando desabastecimiento de combustible si las autoridades municipales no tienen una reunión de inmediato donde ellos están presentando y quieren presentar un plan de trabajo para que estos nuevos horarios sean cambiados y se modifiquen al beneficio de los pilotos. Alberto, este tema del abastecimiento de combustible, en los últimos días se ha observado que las pipas están siendo vigiladas por parte también de agentes de la Policía Nacional Civil para evitar cualquier tipo de incidente. Así es, hemos podido dialogar con algunos comisarios de distintas rutas, del Atlántico, del Pacífico, y nos han comentado que elementos de PNC, agentes antimotines, pues resguardan estas pipas, el traslado desde los sectores del interior del país hacia la ciudad capital para poder trasladar estas pipas de combustible. Hemos podido dialogar con algunos gasolineros y nos han comentado que no se estará incrementando el precio al combustible, que hay combustible suficiente para varios días, pero sí están a la espera de esta reunión que sostengan los pilotos también con las autoridades municipales. Alberto, tenemos también declaraciones de algunos de los pilotos que manifiestan esta inconformidad respecto a la restricción del tránsito. Sí, esta mañana pudimos hablar con uno de los dirigentes que fue el que inició la manifestación, que es el que está dispuesto a dialogar con el alcalde Álvaro Arzú. Estas declaraciones las brinda al momento que sale esta manifestación pacífica desde el kilómetro 10.5 hacia el sector de la municipalidad. Escuchemos. Está entrando carga, pero como nosotros no estamos sacando, entonces ahí están los barcos que están haciendo cola. Entonces, créanme lo que el señor Álvaro Arzú le pedimos, le rogamos, si hasta ese punto lo quiere ver él, que el día de hoy nos pueda atender y que nos dé fecha y hora para poder entablar un diálogo. En el diálogo, donde nosotros también le pedimos a los derechos humanos, al CACIF, a la Cámara de Comercio, a los líderes que hemos estado al frente de toda esta lucha, queremos también que todos ellos estén. Invitamos, ¿verdad?, a que la mesa de diálogo esté la prensa. Bueno, Alberto, este es uno de los temas que tienen que ver con el transporte. Vamos a trasladarnos ahora a otro. Los pilotos de los autobuses continúan bajo el acecho de los extorsionistas. Así es, esta mañana, pues nuevamente, pilotos de varias rutas, de la ruta 70, 40R, 72, pues nuevamente muestran su temor y molestia ante la poca seriedad de las fuerzas de seguridad en brindarles la seguridad que ellos vienen solicitando desde hace varios meses. Ellos siguen siendo víctimas de las extorsiones, siguen siendo víctimas de las llamadas telefónicas que realizan pandilleros que se encuentran detenidos en distintos centros carcelarios, donde les están solicitando pues grandes cantidades de dinero. Los pilotos nuevamente, por medidas de seguridad, pues afirman a los medios de comunicación fuera de cámara que los pandilleros les están cobrando ya hasta 1,200 por unidad. Ellos han comentado que ya no pueden pagar más estas extorsiones que se está perjudicando a gran cantidad de familias y también a los dueños, pilotos y ayudantes de estos buses. Esta tarde, pues estarán reuniendo cada piloto de las distintas rutas en sus parqueos, donde estarán tomando algún tipo de decisión. Ellos han comentado que la ruta donde más se está registrando esta serie de extorsiones es el sector de la Calzada Roosevelt. En esta área, pues se suben los pandilleros que se movilizan en motocicletas solicitando el pago a los pilotos. Como repito, están cansados y han afirmado que podrían estar entrando a un paro general si las autoridades del Ministerio de Gobernación no brindan la seguridad correspondiente. Bueno, Alberto, el último tema ya para cerrar este segmento. Este tiene que ver con la restricción de tránsito de lo que se espera y la expectativa que se vive en los fanáticos del grupo Metálica, grupo que estará en nuestro país en las próximas horas y que brindará un concierto. Pero también esto ha generado alguna reacción de restricción de tránsito y algunas medidas de prevención a la hora de asistir a este evento. Así es, las autoridades de la Policía Nacional Civil han tenido una serie de reuniones con los organizadores de la banda rock Metálica que estará brindando un concierto mañana en el Estadio Cementos Progreso a partir de las 8 de la noche. Dentro de las medidas de seguridad que han dado a conocer las autoridades, será el tomando de PNC, del Ejército Guatemalteco, de la Municipalidad Capitalina.